¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chibike y aquí seguimos en Sea of Stars. Hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a recopilar todos los packs de preguntas que necesitaréis para el concursillo. Os voy a enseñar cómo conseguir todos y cada uno de esos packs. El primero de ellos lo conseguís de manera automática cuando desbloqueáis la zona del concurso de preguntas. Para eso necesitaréis la turbogalleta que se consigue en un cofre aquí en Lucen. Para eso necesitaréis tener también el arpeo. Simplemente seguís las indicaciones que os muestro en el vídeo, conseguís la turbogalleta en el cofre y una vez que la tengáis tenéis que entregársela a un personaje que se encuentra a la izquierda del pueblo. Dicho personaje como recompensa os dirá que echéis un vistazo a su tumba. Una vez lo hagáis conseguiréis la llave de la cabaña. Entraréis en la cabaña que se encuentra en el lado derecho del pueblo y podréis acceder ya a la zona del concurso de preguntas, consiguiendo así ya el pack número 1. ¡Gracias! 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 El pack de preguntas número 2 lo conseguiremos en el pueblo portuario de Brisk, tenéis que ir al minijuego de la ruleta, hablar con este tipo, jugar una vez y perder, esto es obligatorio, y una vez hayáis perdido, si salís afuera, en el lado derecho encontraréis a un hombre pegado a la pared. Si habláis con él os pedirá cierta cantidad de dinero a cambio de deciros el número de la ruleta, simplemente apuntáis ese número, volvéis a jugar a la ruleta y como recompensa conseguiréis el pack de preguntas número 2. ¡Suscríbete al canal! El pack de preguntas número 3 lo conseguiréis en la mansión embrujada, donde os enfrentaréis al morador de la aflicción, se encuentra en la zona de la biblioteca, simplemente tendréis que investigar una de las estanterías con un brillo blanco a la izquierda. El pack de preguntas número 4 lo encontraréis en el sendero de la selva, nada más entrar debéis dirigiros a la izquierda y lanzaros al agua, en la parte norte encontraréis un cofre con el pack de preguntas número 4. El pack de preguntas número 5 lo encontraréis en el pantano Kanshiongo. Después de obtener la llave que os dará Yomara, si continuáis vuestro camino pasaréis por un puente de madera, pues justo a la derecha encontraréis un cofre con el pack de preguntas número 5. El pack de preguntas número 6 se encuentra en el reino de las nubes, concretamente en un cofre dentro de la taberna. El pack de preguntas número 6 se encuentra en el rio con el número 6, la reina de las nubes, concretamente en el plástico, denvuel, y más las nubes, diferenciadas en el plástico y la misma. El pack de pijo, el pack de preguntas número 7, la reina del plástico, el plástico, el plástico y la regla montaño de las nubes y el plástico. El pack de la pijo ya debe haberla un plástico numerosas basero, sin un poco más queмерикasor, porque el plástico vamos a la forma de las estanterías sobre el plástico y la huotein. El pack de hacha pero la llave que el terro 7 se encuentra en el plástico, no se encuentra en el plástico ese barco. El pack de preguntas número 7 se encuentra en la expansión Cerulea, a la derecha del pueblo de Repine. Tenéis que acceder a la zona secreta, para eso simplemente seguid las indicaciones del vídeo y llegaréis hasta allí. El pack de preguntas se encuentra en el cofre superior derecho. El pack de preguntas número 7 se encuentra en la expansión Cerulea, a la derecha del pueblo de Repine. El pack de preguntas número 8 se encuentra en la base del cielo, concretamente en un cofre del tesoro a la derecha de uno de los ascensores. El pack de preguntas número 9 lo obtendréis en la ciudad de Repine, tras haber conseguido 4 tiras de datos. Una vez que las tengáis, debéis dirigiros a la casa de Serai y conseguir el encriptador. Y con el encriptador nos dirigiremos a la tienda que tiene un cartel rosa, y dentro de ella podremos acceder a una zona secreta, donde encontraréis un cofre con el pack de preguntas número 9. El pack de preguntas número 9 lo obtendréis en la zona secreta, donde encontraréis un cofre de preguntas número 9 lo obtendréis en la zona secreta, El pack de preguntas número 10 lo conseguiremos en la guarida del Fleshmancer. Justo antes de llegar a la zona final hay una sala a la izquierda del teletransporte donde veréis un cofre con ese pack de preguntas Y por último para el pack de preguntas número 11 debéis haber hecho la misión secundaria para cenar en el pelícano dorado Como recompensa conseguiremos el último pack de preguntas Pues hasta aquí el vídeo chicos, como siempre deciros que espero que os haya resultado útil Os agradecería un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto gentecilla